Amorante, el mundo que está, yo solo quiero vivir Entonces llega la noche, no hay tiempo para ver, entonces Yo todo lo que quiero es la noche, porque la vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar, hay un rango salvo alrededor Hey, hey, es en tu mano y tu corazón, hey, hey, me va marcando tu dirección Hey, 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 hey No te puedo convencer por la tristeza, sino que me hizo mal una vez No me interesa, no sé qué esperas para venir Sé qué esperas para venir Entonces llega la noche No hay tiempo para reproches Yo no me interesa, no sé qué esperas para venir La vida se empieza a celebrar, la vida se empieza a celebrar, hay un rango salvo alrededor Hey, hey, es en tu alma y tu corazón, hey, hey, que va marcando tu dirección Hey, 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 hey La luz hacia el rededor, hey, hey Siendo tu alma y tu corazón, hey, hey Que va marcando tu dirección, hey, 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 hey Ya llega, donde llega, donde llega Ya llega, donde llega Ya llega, donde llega Que la vida se empieza a acelerar ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!